Música Te cuento, en esta nota nosotros hablamos con personalidades, con famosos acerca del fútbol. ¿Qué opinás del fútbol como fenómeno social de la Argentina? Bueno, yo creo que el fútbol se caracteriza, desde que yo tengo uso de razón, de ser el fenómeno social de la Argentina. Creo que yo que he vivido mucho en Europa y todo, el fútbol es, vos decís que sos argentina y te sacan o Maradona o fútbol, ¿no? Porque siempre hay como que el fútbol y el polo son argentinos. ¿Es como mucho más pasional acá? ¿Se viven como con mucha pasión? El argentino de por sí es pasional y todo lo que tiene de pasión lo larga en el fútbol. Entonces el tipo si se pelea con su mujer, mañana va a ir al partido y va, ¿se pueden decir más las palabras? Va a reputear al árbitro, al otro lado, porque en realidad la quiere molestar a su mujer, pero como no puede lo manda en el fútbol. El hombre se descarga en el fútbol. ¡Pero hay que ser p***judo cabellar! Y eso es típico de Argentina. El tipo de fútbol, que nadie lo moleste, que va a ver el partido, las horas sagradas de los partidos, que las mujeres nos tenemos que bancar de todos los tipos que ven el fútbol. Bueno, es así. Bueno, más en mi caso que yo sé exactamente lo que es el fútbol, porque estuve casada 15 años con un jugador de fútbol. Estuviste casada, como decías, hace 15 años con un jugador. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te gustó algún partido, algo que recuerdes? Bueno, yo tuve la suerte de ganar la Copa del Mundo. O sea que, digo ganarla porque yo fui parte de esa Copa del Mundo. Cuando recién empecé a, bueno, hacía ya 3, 4 meses que salía con Tarantini. Y entonces viví el Mundial de Fútbol y después de ahí, imagínate, me casé. Y tuve esa suerte de poder decir que yo gané la Copa del Mundo en el 78, ¿entendés? Yo me acuerdo que yo firmé más pelotas de fútbol que nadie, porque en ese momento yo salía en todas las revistas, que yo salía con él, que éramos novios. Y fui, creo, la primer modelo que se casa con un jugador de fútbol más joven que ella. Es decir que el Mundial pasado, el que vivimos hace poquito, ¿lo viste? ¿Viste esa final contra Alemania? ¿Cómo lo viviste? Yo estaba en Europa, justamente, y en la final estaba en Alemania. No me preguntes cómo lo viví, porque la verdad lo pasé como el Cusatram. ¿Tenía algún bar, algo? Sí, una amiga mía y yo, y todos los demás alemanes, todos. Los únicos que no éramos alemanes éramos nosotros dos. Así que imagínate cómo lo pasé. Tremendo. El gol que gritaron ellos, no la pasaron bien ustedes. Todos los demás lugares que había estado, en Italia justo ganamos. Cuando yo estaba en Francia también ganó Argentina. O sea que yo tenía todo un equipo que gritaban conmigo, ¿viste? Pero justo ahí en Alemania no tenía nadie amigo. Entonces tenía solamente la chica que fue conmigo a Alemania. Y ahí te imaginás, a la final fue una cosa. Me quería matar. Bueno, Pata, te agradecemos mucho por la nota y te dejamos que sigas disfrutando del evento. Bueno, gracias chicos, chau.